Que huele Pedro, te habla Chucho Ponce, desde Chinantla, Puebla, venga ese bajo, bajo Sabrosito, para Pedro García, y su sonido, Apocalipsis, en su segundo aniversario Desde San Juan, Papalucla, Guerrero, y esto es, Chucho Ponce, es, la cumbia Con el ritmo, que distingue, todo sin cuerpo, técnico, primo Es el killer, y el chiquilín Andale, Castanaba Records, Javier, y Chano Y publicidades, Lacho, de Huichingo Puebla Los Dani de Chinantla, los jueces de la cumbia Y publicidades, El Vanidoso Ay, 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 ay Y ahora, venga ese bajo, Chinanteco Un, dos, tres Venga ese bajo, 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 bajo La marca de las estrellas, Ghost Company Órale, mi Roger, en el bajo Venga ese ritmo Chinantla, Puebla Ahí te va Producciones Azteca Juan Vidal Si, si, si Eh, 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 eh Con la banda solidaria En Pasec New Jersey Gózalo Pedro García Y tus sonidos A Pupupupupupalici Y como la baila Michelle Y el pequeño Kevin Con mucho cariño Para ustedes De Chucho Ponce Y los Dani de Chinantla ¡Epa! 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 ¡Suscríbete al canal!